¿Por qué Zabac en Alianza-Lima? ¿Por qué eligieron a él y no a los otros cuatro delanteros que tenían en carpeta? Mencionan en Alianza, y esta es información, no es opinión, es información que he obtenido, que muchos se sorprendieron con los atributos físicos que tenía Pablo Zabac, pero no en relación únicamente a los básicos, que son altura, fuerza, masa muscular, los que uno habitualmente cree que son suficientes a veces para jugar al fútbol y para rendir. Muchas veces se habla de que hay que copiar a Ecuador, sus futbolistas son fuertes, rápidos, bueno, no son solo eso, son buenos jugadores, inteligentes, con capacidad de resolución, con buena lectura de diferentes situaciones del juego, etc. O sea, no es solamente masa muscular, no es solamente músculo. Si fuese solamente músculo el fútbol, pues cualquiera yendo al gimnasio podría jugar al fútbol y no es así. Y no es así. Entonces, más allá de estos atributos físicos básicos, los que uno habitualmente observa en un jugador o en un atleta o en un deportista, sorprendió mucho que tuviese una velocidad importante a pesar justamente de la altura y el peso que tenía Pablo Zabac. Y lo que más sorprendió de Zabac a la hora de elegirlo y a la hora de analizarlo fue que tiene una alta cantidad de repeticiones en cuanto, por ejemplo, a desmarques de ruptura. ¿Qué son los desmarques de ruptura? Son aquellos desmarques, hay dos tipos de, bueno, hay un huevo de tipo de desmarque, pero normalmente los dividen en dos y después salen muchas opciones para cada uno. La primera es el desmarque de apoyo, que es aquel en el que el delantero retrocede para entrar en juego y juega en primera o gira o hace lo que fuese. Desmarque de apoyo, o sea, apoyo es retrocedo para poder jugar con el volante, uno. El otro es un desmarque de ruptura. El desmarque de ruptura es aquel que el futbolista, en este caso el delantero, va al espacio, ¿no? Aprovecha un hueco dejado por uno de los centrales, no sé, ya esa es la capacidad del delantero. Bueno, lo que sorprendió de Zabac en Alianza y que tomó fuerza para que haya consenso es que en el análisis puntual, ¿no? En el análisis desarrollado de Zabac tenía una altísima cantidad de movimientos en ese sentido. O sea, no es de esos futbolistas que hace un desmarque de apoyo por partido, un desmarque al espacio por partido. Tiene números muy altos en cuanto a repeticiones. Va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces al espacio. Y se la pueden dar las siete o se la pueden dar una vez, pero él lo sigue haciendo. Esto es información. Información. No es opinión. Después vamos a ver con el video si realmente coincide con la versión de Alianza en base a la elección justamente de Pablo Zabac. Y otra cosa que sorprendió y que gustó muchísimo en Alianza Lima fue el análisis de lo que yo justamente mencioné anoche en el programa y lo que quiero ver que suceda, que es que juega bien en distintos modelos, ¿no? Esto, ¿cómo se explica? Que en el análisis que hizo Alianza encontraron un futbolista con los atributos anteriores mencionados, pero además con atributos que tienen que ver con que no cambia mucho su forma de jugar cuando hay distintos escenarios que se le plantean individualmente y colectivamente. individualmente sería una marca más férrea, ¿no? Ayer Di Benedetto estuvo muy cerca y él libró esa situación, supo cómo darle vuelta a esa situación. No, nunca se... Más allá de que se vio amenazado de muchas oportunidades por el marcaje muy cercano de Di Benedetto, no vimos que Zabac haya bajado su rendimiento justamente en base a esta situación. Entonces, lo que vieron en Alianza también fue que no solo sabe jugar de contragolpe, sino que sabe jugar dentro del área, que sabe tener paciencia, que puede jugar contra defensas mucho mejor compensadas o más compensadas, defensas como la a ultranza, como la de Marruecos, por ejemplo. Entonces, él puede jugar aquí, puede jugar contra defensas compensadas y funciona, puede jugar de contragolpe y funciona, puede jugar en dominios alternados y funciona. Tiene juego aéreo, sí, tiene juego por abajo, sí, desmarca bien, sí, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, todo eso les gustó y al final entendieron que era un delantero más completo que el resto y por eso lo ficharon. Hay siempre un último punto que tiene que ver con las recomendaciones. O sea, no solamente hay que verlo, sino escuchar a personas de confianza, personas de confianza que de una u otra manera te puedan dar una referencia y las referencias señalan en alianza, sigo con información, fueron muy buenas, tanto en lo futbolístico, deportivo, como en lo personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!